He regresado brindadita, ¿por qué no he podido mirarte? Dime si todavía me amas, dime yo pediré en tu mano Gran gente y yo quererla de veras, empeño llevarla conmigo Pero si tú me des un mano, yo me daré feliz, mi hermano Ahora, mira, si tú puedas dar de ella, que más te mira llena En que me darse triste, mirarte obrando, tú llevando mi tesoro Tú venirme a veras, o cortarte caballero Linda India He regresado brindadita, porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas, dime yo pediré en tu mano Gran gente y yo quererla de veras, empeño llevarla conmigo Pero si tú me des un mano, yo me daré feliz, mi hermano Fantasma Mira, mira, si tú puedas dar de ella, que más te mira llena En que me darse triste, mirarte obrando, tú llevarte mi tesoro Tú quererla de veras, o cortarte caballero Y unas palmas para el programa favorito de Mocillo Y unas palmas para el programa favorito de Mocillo Cachara Sincronía Sincronía Sincronía